Música sus ojos lejos me miraban con mi corazón y los hijos a los santos me atentaban y si es un sueño Tu corazón, tu interés, al cumplir tu voz, tu mayor fue el puerto y tu corazón. La culpa fue del primer beso Beso En primer beso que viví Beso La culpa fue del primer beso Beso En primer beso que viví Beso En primer beso En primer beso En primer beso Sin amor Estamos Nuestros ojos Y llenos de deseo De amor contando Amamos En primer beso En primer beso En primer beso En primer beso Beso En primer beso En primer beso En primer beso 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 En primer beso En primer beso Beso Besos La culpa puede en primer besos Besos En primer beso que di Besos La culpa puede en primer besos Besos